Corre hasta la calle, no paró hasta que desapareció y nosotros nosotros ellos venían caminando. Y se quedan viendo los monedores. Y dicen, ¿qué pasa? Lo que pasa es que Manuel estaba acá, a Loli, ¿no? Y sale esa cosa de la tierra, como un zombie, como tu vida, y sale la española. Ay, yo no voy a votar nada, no, no. ¿Mando? ¿Qué está bien? ¿No? Es el cenote de chuli. Es solo ha sido abierta por 100 días. Para el público. ¿Qué? 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 Mira, me mató de la risa. Bueno. Ay, quedó. Ajá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!